En las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe exhiben una evolución favorable en materia de crecimiento, empleo y reducción de la pobreza y la desigualdad. Los progresos se han dado en un contexto de consolidación de la democracia, de aumento de ingresos y gastos públicos y de fortalecimiento de la capacidad de la gestión pública. Sin embargo, los desafíos siguen siendo grandes. La calidad y la intensidad del empeño comprometido a través del Estado es aún insuficiente para cerrar las brechas del desarrollo. ¿Cómo transitar hacia estadios de desarrollo superiores? En la CEPAL creemos que urge transformar el crecimiento de la última década en un proceso duradero, que apunte a un desarrollo sostenible, incluyente y con la igualdad en el centro. Para lograr esto, es vital que las políticas de Estado tengan horizontes de largo plazo y que acudan a la planificación que se está reposicionando en el ejercicio de la política pública en la región. En la CEPAL, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, el ILPES, colabora y dialoga con los países sobre esta recuperación de la planificación e impulsa las agendas nacionales de desarrollo cuya construcción es cada vez más participativa. Los ministros y responsables de planificación de nuestra región hacen suyo el Consejo Regional de Planificación del ILPES como un foro privilegiado para el intercambio de experiencias sobre la gestión pública de las políticas. Su agenda es desafiante. Se trata ahora de responder a la necesidad de planificar el desarrollo desde las realidades de cada país, pero pensando en una región integrada que cobra impulso propio, que se convierte en un espacio de diálogo y cooperación para avanzar en una agenda común de desarrollo. Se trata ni más ni menos que de construir, provistos de la herramienta de la planificación, una nueva visión de largo plazo para la región latinoamericana y caribeña. La planificación para el desarrollo está de vuelta.